¡Action! El equipo de fútbol Lady Blaze está buscando un locutor para nuestros juegos en casa. Requiere la lectura de un guión y dura unos 15 minutos. Lo necesitamos solo para los juegos en casa que generalmente se juegan una vez a la semana. Los martes o los jueves a las 7. El calendario se puede encontrar en la página web de fútbol femenino, en el sitio web de Blackman o en el Twitter de Lady Blaze Fútbol. Si estás interesado envía un correo electrónico a señora Harris en G27, el entrenador Harris en G4. Reunión de interés de oficiales de beta para los grados 10 y 11 el miércoles 14 de agosto a las 3 y 45 en la habitación de la señora Stockard en G13. Primero, Party Club se reunirá los martes por la mañana a las 7 y 45 en la habitación de señora Mertz en G4. Pásate y comprébalo. La pizza y los bocadillos están de vuelta. Dante's Snack Shack abrirá sus puertas el 19 de agosto. Se aceptará efectivo y tarjeta. Los pases atléticos estarán en la venta en Dante's Snack Shack al partir del 19 de agosto. Sketch It Up se inaugurará el lunes 26 de agosto. Venga durante su periodo de almuerzo para comprar una comida de pollo de Xaxxix y galletas de Ochi's Spagmire. No olvides que también ofrecemos productos de café comunitario fríos y calientes. El equipo de Blackmouth Esports tendrá una reunión informativa el martes 20 de agosto a las 3 y media pm en F12. Estamos emocionados de conocerte. Estudiantes, pues es que no lo sepan, pero este año es el aniversario 25 de la escuela. Habrá muchas actividades de este año para mostrar la escuela desde que abrieron sus puertas en agosto del 2000. Recuerden que a pesar de que hayan pasado 25 años, apenas estamos comenzando. Los anuncios se pueden encontrar en las pantallas de transmisiones de medios en la rotonda, así como el vestíbulo del gimnasio. Los anuncios son todos. También se encuentran en Blaze Studio BSPN en nuestro canal de YouTube. Que tengas un gran día y ¡Go Blaze! ¡Gracias! 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 Gracias.